¿Sí, diga? Hola, vecino. Disculpe, ¿le puede bajar un poco a la música? Es que no me deja dormir. Olvidé ponerlo en el grupo. Hace dos días que yo ya no vivo ahí. Tal vez... es el nuevo vecino... Bueno. Sí, no. No, no lo escucho. Mejor le hablo al dueño. Él sabrá qué hacer. ¿Qué? ¿Qué es eso?